En una fase un poco sui generis, porque yo tengo la impresión de que no podemos limitar derechos fundamentales. No habrá resto domiciliario para los precandidatos a la presidencia, pero no podrán encabezar mítines a partir del próximo lunes. El periodo de intercampañas más largo en la historia electoral se inicia el 12 de febrero y culmina el primer minuto del 30 de marzo. En este periodo partidos políticos y coaliciones definirán a sus candidatos a puestos de elección popular. Todavía no empiezan formalmente las campañas, que es cuando vuelven a pautarse los anuncios en radio y televisión de los distintos partidos, coaliciones, ya con los candidatos apareciendo, solicitando el voto, incluso criticando a sus adversarios. Eso va a empezar hasta el 29 de marzo. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, conocida como LEGIPE, establece en su artículo tercero que son actos anticipados de campaña los llamados al voto a favor o en contra, aunque no se prohíbe que José Antonio Mid, Ricardo Anaya o Andrés Manuel López Obrador puedan participar en eventos organizados por sectores de la sociedad. Sí pueden tener reuniones, como se ha dicho, pues no es un arraigo domiciliario el que van a tener, sino ellos van a poder salir obviamente a reuniones, como tú dices, con cámaras empresariales, en fin, o con algunos actores de la sociedad que se les quiera invitar, siempre y cuando no incurran en estos actos anticipados de campaña. Los medios de comunicación no están impedidos de invitar a los protagonistas, aunque deben de actuar de manera prudente. Que no podrían encabezar mítines, que esto ya sería considerado un acto de campaña, que no podrían tener, por ejemplo, propaganda electoral en las calles, esto también podría ser ya considerado un acto de campaña. En el caso de tener entrevistas, yo creo que pueden tener entrevistas, siempre y cuando no llamen al voto y no se refieran concretamente ya a alguna propuesta de campaña. Por lo pronto, la población disfrutará de casi dos meses de descanso de bombardeo de los partidos políticos y coaliciones. Con imágenes de Miguel Azúa para el financiero Bloomberg, Francisco Rubio.